Ahí está el otro puente y la cascada. Se escucha muy, muy, muy bonito. Y llegamos. Llegamos al cruce. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a su canal, un loco emprendedor. El día de hoy me he acompañado con mi esposita. Así que hoy nos vamos de paseo. Nos vamos con 6,000 pesos a conocer la Laguna de San Ramón. Si no me creen. Mientex. Mientex. Así que con 6,000 pesos podemos conocer sitios hermosos acá en Santiago. Como les dije anteriormente, deben aprovechar que el tren o el metro no cobra mucho. Y pueden conocer cualquier lugar. Así que acompáñame. Nos vemos. Dentro un rato. Cargar billete. Bien. Ya me espera. Y se está loco. Adiós. 1,000 pesos. 1,000 iguales en 2. Termina de cargar. Ya gastamos los primeros 1,000. Dije que con 6,000. O sea, nos quedan 5,000. Y salí listo. Señores, miren que encontramos. A la Popular, Pau. Se regalamos. Pau va a trabajar. Yo estoy libre. Así que... Así que... Así que... Miren la gorra, miren la gorra de Dani. Ya va, mi amor, pero me muestra. Un loco emprendedor. Es mentiroso. Llegamos. Llegamos. Siguiente tren. Viene en 4 minutos. Y en la estación Castillo Velázquez. Fernando Castillo Velázquez. Que es la última. En 10 minutos. Según. Dice... Esta línea de tren. Me gusta mucho. Por esto. Por la seguridad que tiene. Ayuda, 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 ayuda. En esas puertas. Porque hoy en día. Acá en Santiago. Muchas personas. Muchos. Se tiran a la vía del tren. Ocasionando muerte. Detención de trenes. Y etc. La vez pasada. Iba al trabajo. Y se detuvo también el tren. Porque un chico se había lanzado a la vía del tren. Ya es muy concurrente. Que la gente se lance. Entonces sería bueno. Que toda la línea del tren de Santiago. Tuvieran esta seguridad. No van a. No van a. A salvar todas las vidas. Pero posiblemente. Baje. La posibilidad. Que tienen las personas. Al lanzarse. Sería buena. De mucha ayuda. Es también pososa. Sería bueno. Que muchas personas. O las personas. Que hacen este. Tipo de servicio. De entreno. Coloquen esa seguridad. Para que no ocurra accidente. Y así. Evitan muertes. Entonces. Espero que este video. A otros países. O llegue. A personas que traen. En trenes. En vía. O vayan a hacer. Este tipo de. De instalación. Piensen en la seguridad de las personas. Y la pregunta es mío. ¿Quién conduce el tren? Nadie. Nadie conduce el tren. Entonces. Llegamos. A la última estación. De la línea 3. Fernando Castillo de las que. Aquí están. Pueden ver. Esta la estación. Y ahí está la parada. Tenemos que buscarla. D02. Esperar que venga. Ya viene en dos minutos. Y nos vamos a quedar. En la última parada. De la estación. De la. Del micro. Mi esposo está. Llegó la D02. La D02. A ver. 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 Nos cobra cero. Y a mí. Cero. Así. Porque ya pagamos el tren. Entonces. Aferramo 800 pesos. Así que. Vamos. Señores. Nos dejaron. A veinte minutos. Del cerro. La D02. Así que. A caminar. Caminar y nada más. Veinte minutos. Caminando no es nada. Que yo hago con mi esposita. Acabar. I was there when I needed someone. Wasn't getting over you. When I move to the side. When I move to call you mine. And I know what you feeling. I'ma take it for a ride. Let me take it off your mind. Cause you know it's the season. ¡Suscríbete al canal! 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 grabando el camino hay bastante piedras así que cuidado al caminar ese paisaje empezamos porque todavía vemos el estacionamiento cuando ya no lo veamos ahí podemos decir que vamos por mitad de camino ya perdiste la cobertura ya se está perdiendo la cobertura dice danila oye que tenemos mala señal hey miren esto miren esto guau 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 vamos a ver la montaña, miren ese paisaje si nos ven por allá asfixiados y ven el vídeo o nos conocen nos ayudan nosotros nunca hemos subido montañas la otra es lo último que hemos subido aquí fue el cerro de san cristo pero que será un poco más fácil subir se van recogiendo más árboles hierbas aquí sí aquí sí vamos subiendo seguimos seguimos Daniel ahí viene ya seguimos seguimos ay señor hasta el infinito y más allá seguimos señores protector solar bloqueador solar por favor bloqueador solar tráiganse porque ya está haciendo ya es verano ya está haciendo bastante sol no voy a llevar verano pero ya el sol pica así que tráiganse el bloqueador solar vamos ya nos dijeron apenas hemos subido 600 metros 600 metros todavía nos faltan para llegar a la a la meta el cerro de los pehumo así que creo que se pronuncia pehumo son 2.6 kilómetros y llevamos 600 metros o sea Daniela ya no puede más se puede imaginar nosotros que venimos de Maracaibo o somos de Maracaibo allá Maracaibo está a 7 metros nivel del mar para nosotros subir nos cuesta mucho entonces aquí estamos casi no sé si estamos por 800 o 700 metros entonces nos cuesta bastante como vaya miren las señoras subieron y esa vista ahí viene gente por allá se ve como la hormiguita se ve si esas señoras pudieron subir dicen que le faltan una hora mi esposa debe subir vamos súper bien vamos ya con actitud a mi esposa le gusta esto cerro plano exacto subida en nada subida en nada vamos a ver pero de verdad es cool la experiencia es cool subir sendero y tal espero que les guste el video y si les está gustando no olviden darle un like suscribirse comentar y compartir acuérdense que llegamos con 4.600 pesos o sea llegamos acá con 3.800 también sigan a su directora sigan a mi esposa en TikTok y en Instagram como a de a de laguna por favor y en TikTok este le iba a decir con 3.800 pesos y falta el pasaje de vuelta así que son 800 más 4.600 señores 4.600 por una experiencia increíble en un sendero de la laguna de San Ramón o sea no te puedes imaginar de lo que te estás perdiendo están dormidos en tu casa posiblemente miren esto o sea esto no es hermoso dígame estamos llegando ya ve con los chicos vamos a ver confío en mi esposa en el poder que tiene mi esposa eso muestra eso eso dice trice 4 trice quince trice casi lo último ya nos falta poco ya no quiero que nos faltan poco vamos que si podemos gente bajando gente subiendo aquí el camino que ven ustedes es hay una pareja por ahí hay otras personas hay otro así que ya nos falta poquito y eso es camino liso o sea que no hay que subir allá hay otras personas pero ya ve ya estamos en mitad de camino señores ya estamos alegres yo estoy alegre feliz contento como la lombriz así que falta poco falta poco con tranquilidad bajando hay la gente tocando fotos en la piedra ahí estamos tomando una foto ya pero así no así no así no esta es una chica no era vértigo era vértigo mi esposa por subir dos kilómetros nivel de dificultad media el salto a poquimbo es mucho 6.3 y lo es 1.2 dos kilómetros mi esposa subiendo escalando se puede el salto a poquimbo para otro momento porque son 6.7 eso es mucho tallo el agnito y aquí parque cordillera seamos responsables ok a ver a ver qué hice por allá mirador de la roca mirador de la roca es el mirador mirador de la roca vamos allá vamos ya estamos llegando mirador de la roca ya estamos llegando ya no toca nada más subir solo bajar son unos duros aquí metiéndolo a mi gente ya saben compartan el video denle like suscríbanse y vamos por este vamos a la cascada escuchamos señores el puente por fin llegamos al puente llegamos al puente pero si está rígido yo no somos los otros yo creo ahora pasamos al puente escalones y subiendo 200 metros y para el salto vengan a la cajada ¿y cómo vamos allá? ¿qué le van? claro, podemos bajar ahí está el otro puente y la cajada se escucha muy 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 bonito y llegamos llegamos al cruce extranjeros por allá no sé si eran ruso o hablan francés no sé cómo hablaban no entendí el idioma aquí ya descanso ya faltan 10 minutos tomando reposo para bajar mi esposa suyo de verdad la felicito la plaza ya pudo gente bajando no podemos subir más al cerro porque ya es muy tarde o sea que hay que venir como a las 8 de la mañana para empezar a subir porque son 7 horas o de ida y vuelta o sea subiendo son 3 horas y media y bajando son 3 horas y media entonces mucho por fin vamos devolviendo ya llegamos al cerro los pumbos o pumbos ya se me olvidó como estoy subiendo así que le dejo esta vista increíble dejen like compartan suscribe comenten siga a mi esposa que ya llegó subió 3.2 kilómetros así que es excelente nos vemos pronto en otro video más de un otro emprendedor nos vemos bebé